Sí, hay un movimiento telúrico bastante fuerte en este momento que estamos sintiendo en la región metropolitana. Bueno, ustedes lo pueden percibir también a través de nuestra pantalla. 13 horas con 12 minutos vamos a chequear ya para tener la confirmación exacta de este fuerte movimiento telúrico que acabamos de sentir. También para tener los reportes donde ha sido el epicentro. Entonces, obviamente las personas que nos estaban acompañando pudieron ahí notar que estábamos con un contacto en vivo cuando empezó este sismo. Probablemente debe ser de una consideración importante, pensando en que se pudo percibir. Bueno, nosotros como ustedes ya lo entenderán, estamos en un estudio de televisión, hay bastantes luces que generan un ruido. Y también acompañado de un ruido, ¿no? De un fuerte estruendo que se siente y que como nosotros hemos aprendido y somos un país sísmico, suele estar acompañado cuando tenemos algún tipo de movimiento telúrico. Vemos que también ahí tenemos una imagen de algunos puntos de la capital. Así que está todo nuestro equipo concentrado en poder ya darle claridad respecto a las características, al epicentro. Y también eso es fundamental para muchas de las decisiones que se toman al respecto, porque lo percibimos acá, pero yo creo que es muy importante llamar a la calma, la tranquilidad y que los organismos especializados nos puedan decir efectivamente la magnitud, pero sobre todo algo que siempre hay que estar bien atentos donde se generó el epicentro. ¡Gracias!